¿Esas redes sociales insisten con el caso ABC? Eso ya, como varias veces he dicho, en solidaridad con las mamás y papás que estoy más cerca de ellos, mucho más de los que muchos se imaginan. Y por supuesto, cuando la justicia no llega a tiempo, pues es justicia negada.